Bienvenidos a Análisis PM y ya mismo nos comunicamos con nuestro móvil en la Feria del Libro donde está Martín Lustó, el ex embajador argentino en Washington. Está hablando Martín Lustó. Pero la elección nacional tuvo Cambiemos en la ciudad. Tuvo Cambiemos en la ciudad donde compitieron Sanz, Lilita y el presidente. Con sus respectivos candidatos a diputados. Lo que aspiramos es que eso se repita. Está claro que la RETA no quiere, digamos, Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Pensás que la decisión final va a estar en Macri? Mira, en su momento el presidente me dijo que cada uno de los distritos decidía. Yo aspiro a que se reconsidere porque, insisto, creo que el fortalecimiento de Cambiemos es afianzarlo en todos lados. ¿Carrío es la candidata del PRO finalmente? Por ahora Carrío es la candidata de un espacio que tiene al PRO y a la coalición cívica. ¿Vas a competir inminentemente con ECO si no es con Cambiemos? A mí me gustaría que fuera dentro de Cambiemos. Pero como no solo estamos cumpliendo lo que dijimos en cada uno de los pasos a la ciudadanía cuando me ofreció el cargo el presidente, sino que tenemos cosas para aportar en la discusión. Lo que queremos es que exista esa discusión. El momento en que esa discusión se da de cara a la gente, abiertamente, de manera plural, para que se nos informe, decida los matices, es en unas elecciones. Particularmente en las elecciones de medio término, que lo único que se juega es eso. Esto ya se ha dicho muchas veces, ya lo dijo el propio presidente cuando fue elegido, que no es co-gobierno, pero sí es una coalición. No hay co-gobierno. Entonces, los matices de la coalición, no hay ninguna otra instancia para dirimirlos, para exponerlos que en una elección de medio término. ¿Habrá una disputa, Martín, sobre la sigla Cambiemos? Digamos, como pasó en el Chaco, en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que yo no me puedo meter ahí porque los que firman el acta constitutivo de Cambiemos son los partidos, pero está claro que Cambiemos es un espacio de tres partidos. Entonces, si hay un espacio, o dentro de esos tres partidos, hay alguien que decide, no, el radicalismo de la capital, esta vez no va a estar. Si el PRO decide eso, es muy difícil llamar a eso Cambiemos. ¿Fue apresurada tu salida de la Embajada de Estados Unidos, previo al encuentro de Trump y Macri? No, pienso que es exactamente al revés. Pienso que hubiera sido mucho más sencillo para mí, especular, con esperar que la visita termine y renunciar ahí. Pero eso hubiera sido para mí, bueno, si quieren, la foto, etc. Pero hubiera sido muy malo para la Argentina, porque apenas termina la reunión entre los dos presidentes donde se presentan los equipos de trabajo, al día siguiente se va el embajador. Al revés, lo que había que hacer y lo que hice fue darle la oportunidad al presidente de que en esa reunión cerrada con la contraparte, valide muy fuertemente al próximo embajador, que es el que después tiene el peso de la relación día a día con los Estados Unidos. Gracias.